Me descuidió, me traicionaron, traía colo, me pusieron como sea de eso ya no hay fijón Ahora me encuentro encerrado, ahora que malo me echaron, voy a enfrentar cargos hasta la prisión Fueron meses esperando mi sentencia, los de traje y de corbata querían más información Se quedaron con las ganas, yo no traiciono al amigo, lo que deba ahora se los pago yo El pez por su boca muere, ese dicho se refiere, que en la vida no hay que andar de hocicón Así perdí a mis amigos y otros que se encuentran vivos, están detenidos en una prisión Más no todo es negativo, conocí grandes amigos, mi familia la llevo en mi corazón Tal vez perdone una ofensa, pero al rato y pensionero para ellos no me alcanza el perdón Mientras yo estoy encerrado, otros festejando están, como si nada pasara y yo aquí aguantando vara Ya les pasaré factura cuando vean la luz del sol, cuando gire la moneda me gustaría ver su cara Mi hermano también espera su sentencia, pero siempre ha sido firme, mi padre así lo enseñó Mis respetos para el viejo sigue sentado en su silla, un abrazo se le extraña Tengo muy buenos amigos, mi respeto se los digo, el orejas que siempre andas al millón Como olvidar las parrandas, pronto sonará la banda, y de gusto voy a pedir mi canción Sigo con la frente en alto sin voltear a los zapatos, todavía tienen siete para rato Volveremos California para seguir con la historia Soy el 7 por si claro no quedó Osem es de nuevo Empezamos California para estar hustle Hoy no sé WA Que si claro no se agrega Todos estos días Espenda Estona ège Dos Is